La bañadora de chocolate Ya le voy a mencionar la parte fundamental en el tablero El motor principal es para el giro de la banda El motor principal lleva un bañador de frecuencia Lo estamos poniendo en 7.8 Que es la velocidad en que debería trabajar Y esta es para el extractor no del sistema de enfriado O de rebasado de chocolate Que viene a ser esta parte del ducto de aire Ya Cuando este ducto se regula también la altura Y hay dos rebutadores en esta parte Y esta parte es para que Para la bomba en la cual se inyecta el chocolate Mediante esta catarata También lleva un rebutador de caudal y bañado Que viene desde esta parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!